El inicio del 2021 está siendo también un año de incertidumbre debido a la crisis económica generada por la pandemia. Aunque el sector del renting en nuestro país también está sufriendo debido al impacto del coronavirus, lo cierto es que la Asociación Española de Renting prevé crecer este año un 4% y aumentar el número de matriculaciones al menos en un 20%. Una recuperación en todo caso sostenida que irá llevando a cabo progresivamente durante los próximos nueve meses. Desde AER esperan que a final de año se puedan alcanzar los niveles pre-COVID en el sector, unas buenas expectativas que se apoyan en que el producto de Renting ha conseguido obtener el interés de los clientes. De hecho, uno de los pocos datos positivos que nos dejaba el 2020 es el aumento de más de 30.000 clientes, un 15,7% más respecto a 2019. Las personas físicas y jurídicas son las que más están tirando del carro en estos momentos de incertidumbre, lo que supone multiplicar por cuatro los números de 2015. Un éxito del sector del renting que se debe principalmente a que muchos clientes han pospuesto sus planes de compra por la incertidumbre económica que ha generado la pandemia y optan ahora por un alquiler a tres o cuatro años. Otra razón la encontramos en la incertidumbre tecnológica que existe a día de hoy, ya que la tecnología eléctrica se terminará democratizando con unos precios competitivos. En este sentido, no nos olvidemos de que una de cada tres matriculaciones del renting corresponde a un modelo eléctrico.